Fueron veintidós, dice la crónica, diecisiete varones, tres mujeres, dos niños de miradas aleladas, sesenta y tres disparos, cuatro credos, tres maldiciones ondas apagadas, cuarenta y cuatro pies con sus zapatos, cuarenta y cuatro manos desarmadas, un solo miedo, un odio que crepita y un millar de silencios extendiendo sus vendas sobre el alma mutilada.